Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Samali, ven a las diversiones de Samali. Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita, yupi. Y vemos con los saluditos del día de hoy. Chiquis y Kaila Vlogs, Sonia Mark X, Única, Mónica Hernández, Vanessa y su Dulce Sabor, Jean Montiel, Black José YouTube. Estos han sido los saludos del día de hoy, si tú quieres que te salude, dime en los comentarios. Te estaré saludando en mi próximo video. Venga video. Esta es Barbie, dale tu estilo. Y aquí lo dice en inglés, pero yo la voy a peinar en mi estilo. Vamos a abrirla. Así. Así. Guau, sus zapatos son negros. Tan lindo. Tan lindo, tan lindo, es pejito. Un lindo peinigrante. Unas tres caradas de pelo para su pelo tan suave. Trae una de erva, trae dos chunguitos, una de color rosado. Y también trae una de color morado y también un secador de color gris. Mira que linda se ve la muñeca fuera de la caja con sus zapatitos negros, su vestido, su erva, que chuli. Y aquí está su erva moradita. Pero déjalo a ver que le quite esta erva que tiene. Y la estoy peinando para ponerle su erva moradita. Yo creo que ya está suficiente de peinar. Y ahora le vamos a poner su erva. A ver, a ver. Así. Mira que linda. Se ve preciosa. Barbie se está volviendo del espejo. Barbie, te ves hermosa con esa diadema. Ay, sí, gracias. Estoy bien bonita, ¿verdad? Sí. Mira que chuli le quedando sus mechones. Y... y sigue mirando esto este. Me super encanta la Barbie con sus mechones Pero todavía me falta ponerle dos ganchitos Primero el espejo le va con la mano Ahora los Esto Y ahí está Mira que Julie se ve esta muñeca con este ganchito Que ya le puse y le vamos a dar Vuelta Vuelta Y este ganchito le conjunta con su ropa Y es así como ha quedado Barbie con su otro ganchito de color morado Amiguitos Este es el video del día de hoy Espero que te guste Y dale muchos likes Comparte el video con que vosotros queráis Y nos vemos en el próximo video Mua